Ida, por estar acá. Me encanta ver además muchas caras conocidas. Mi nombre es Marianela Cisterna, soy la directora de Coordinación Ejecutiva y Comunicaciones de Belén Educa. También les doy la bienvenida. Mi nombre es Emelina Carrasco, soy directora del Colegio Juan Francisco Fresno y créanme que les agradecemos a todos, hay un poco de barra, pero les agradecemos a todos la asistencia hoy día. Bueno, hoy día les vamos a dar a conocer el plan de asistencia escolar de Belén Educa y vamos a hacer foco, si bien este plan está en los 12 colegios de nuestros 15.000 estudiantes, vamos a hacer foco en Puente Alto, en Bajos de Mena, en el Colegio Cardenal Juan Francisco Fresno que tiene casi 1.500 estudiantes de pre-quíntara cuarto medio y un 95% es su IBE. Sí, y para partir vamos a hacer unas horas. Todos ustedes deberían tener un papelito, ¿sí? Unos, el que no lo puede anotar en su cuaderno. Sí, excelente. Pero si no tienen un papelito, tienen un cuaderno. Y les voy a pedir que pongan ojos en mí y que leamos esta pregunta. Y conocen el porcentaje de asistencia que tuvo el colegio en que ustedes están. Y si no están en colegio, si son sostenedores o se vinculan de alguna manera a la educación con alguna institución, si conocen el porcentaje de asistencia de ayer. Les voy a dar 15 segundos y a los 15 segundos los voy a interrumpir para que hagan un gira y discute. Tienen 15 segundos para escribir el porcentaje de asistencia de ayer. Sí, ¿listo? Tres, dos, uno. Gracias a todos los que levantaron la mano conmigo. Y ahora tienen 15 segunditos para hacer un gira y discute sobre el porcentaje de asistencia que tuvieron el día de ayer. ¿Se sabe la asistencia? ¿Cuánto tiene? Bueno, yo también. No importa, pero acérquete. Gracias. Tres, dos, uno. Cuenta regresiva. Les agradecemos a todos los que contestaron. Y pregunto si alguno de ustedes quiere compartir la asistencia de ayer. Bueno, voy a tener que tener un... Ahí, Tamara. Tengo un palo blanco ahí. Bien, Ceci. ¿Jueves 19? ¿Jueves 19? ¿Jueves 90%? 90% jueves 19. Y acá Tamara está. ¿90%? Bien, bonita asistencia. 89. 89. ¿Alguien que está más atrás? ¿Hay alguien que no sabía la asistencia? Gracias por la sinceridad. Hoy día lo que vamos a presentar se trata de eso, de cómo tener el dato de la asistencia en forma urgente, rápida, pronta. El objetivo del taller es que puedan conocer la campaña de asistencia de Belén Educa, que puedan comprender las acciones para que éstas sean parte de la cultura escolar, que es lo que hemos escuchado todo el día, ¿no? En el fondo, pero cómo en la práctica, en la realidad, conseguimos que la asistencia sea parte de la cultura y luego aprender a movilizar la asistencia a partir de los datos, pero en la sala de clases, adentro del colegio. Sí, y nosotros tenemos un plan de gestión de asistencia, que tiene una ruta, la que está allá, ruta de gestión del dato, tiene que ver cómo se maneja diariamente la asistencia a nivel colegio, cómo vamos bajando por ciclo, curso, hasta llegar al estudiante. Y tenemos una campaña de asistencia. Generamos toda una campaña que sostenga el dato, todo un discurso que vaya sosteniendo el dato en la comunidad educativa. Bueno, y la pregunta ahora es, ¿cómo conseguimos que esta asistencia sea parte de la cultura? Y a qué nos referimos con eso es cómo respiramos asistencia. Cómo que cuando llego al colegio le digo, hola, M, ¿cómo estás? ¿Cómo tuvo tu asistencia ayer? Hola, M, ¿cómo estás? Súper bien, tú ya no ves. O sea, es respirar el dato, que esté presente. Y para eso, primero, tres claves. Conocer y gestionar el dato diario de asistencia. Este es ahora que hicimos, desde el fondo, conocerlo. Instalar un relato común en todo el colegio. Y nos referimos a todos los actores de la comunidad, incluidos padres apoderados, estudiantes. Todos hablamos de asistencia. Y luego ir ejecutando el plan. Y luego, para eso, vamos a mapear nuestra cabeza con la clasificación de la agencia para que el dato no sea un dato suelto, sino que sea un dato que está adecuado a la agencia. Les pido que se centren en el color amarillo. Y sabemos que bajo 90% es ausentismo crónico. Y luego, bajo 85% es riesgo de repitencia, porque además está el decreto que establece que la promoción es sobre 85%. Y sobre 90% estamos en recuperación educativa. Ahora les voy a dar una actividad pequeñita. Y es que, de acuerdo al dato de asistencia que iniciaron en la primera actividad, puedan ubicarse si están en riesgo, en ausentismo crónico o recuperación educativa. Tienen 10 segundos. Listo, gracias. 3, 2, 1. Agradecer este ejercicio. No sé si se dan cuenta cómo vamos haciendo el ejercicio de internalizar nuestra asistencia con estas preguntas. Estábamos viendo el dato a nivel de colegio, pero ¿qué significa este dato en un estudiante? ¿Qué significa en una familia donde el estudiante está faltando a clase? De nuevo, si miramos el ausentismo crónico, ¿qué significa ello? Que ese estudiante está faltando una vez cada 15 días. Por tanto, puede tener la percepción, oye, si falté hace dos semanas, y antes falté hace dos semanas, he faltado poco, ¿qué tanto? Pero si falta eso y además se enfermó y no vino dos semanas, entonces rápidamente está en riesgo de repitencia. Así es sensible el dato, entonces, ese porcentaje. ¿Cómo lo mapeamos en nuestra cabeza con la agencia? Y luego, ¿cómo tenemos rápidamente? ¿Qué significa en días? Bueno, ¿y cómo lo hacemos en el Colegio Frenno? Contarle que el Colegio Frenno está en los Bajos de Mena. Es una zona compleja. Y el año pasado, con la vuelta de la pandemia, nuestra asistencia fue bajísima. Lo primero que hicimos fue poner una metad de asistencia. Fue tan baja que nuestra metad de asistencia para este año es el 90%. Hoy día estamos seis puntos sobre lo que fue el año pasado. Y qué es lo que hemos ido haciendo? Es poner sentido de urgencia. Sentido de urgencia a la asistencia. Y en este sentido de urgencia, lo que nos dimos cuenta era que mucho tiempo veíamos la asistencia mensual. Después comenzamos con la asistencia semanal. Pero no avanzamos. Y cuando comenzamos a avanzar, fue cuando nos dimos cuenta que la asistencia era minuto a minuto. Y empezamos a generar estrategias bastante sencillas. Si ustedes ven, nada del otro mundo. ¿Qué hacemos nosotros? Para movilizar, partimos tempranito en la mañana con los datos. Entre las 8 y las 8.15, fíjense, en esta esquina de la pizarra, los profesores están poniéndolos a estudiantes ausentes. Y no pasar la asistencia es el curso que muchas veces los profesores, aquí hay unos profesores y me voy a la cabeza que sí, los profesores dicen, ¿quién falta? Y los anotan en la pizarra. Porque no es un ejercicio solo del profesor pasar la asistencia, sino que es un ejercicio que el curso entero está nombrando, nombrando, reiterando que no están. Ahí es el primer empoderamiento que comenzamos a hacer con los estudiantes. Y entre las 8.15 y las 8.30 comenzamos el envío de información. Por ejemplo, yo tengo una planilla, pero muchas veces no alcanzo a llegar a la planilla porque en los WhatsApp está llegando esta fotografía. Y esta fotografía no está llegando a todos. Y fíjense, a las 8.30 yo ya tengo la asistencia y empezamos a ratificar la información con los docentes. Yo ahí les puse un WhatsApp, no sé si lo alcanzan a leer, pero en la parte de abajo dice, sexto C, falta un estudiante. Le responde la subdirectora, que está en el casino con los atrasados, y le dice, Ivanka, está en casino con atrasos. Y la profesora escribe, entonces, sexto C, 100%. Y la meta es 100%, ¿sí? Y para uno, como si toda la comunidad está leyendo esto, es motivador, o sea, vamos por ese 100%. Asistencia injustificada. No todo es tan lindo como el 100% y todos los que estamos aquí lo sabemos. Asistencia injustificada, 8.30, comenzamos a despejar el dato. Si ustedes vieran de cerca este WhatsApp, está tachado los alumnos que ya llegaron y, además, un profesor escribió, arriba escribió alguna actualización de datos para comenzar a llamar apoderados. Morales está con fractura en el pie. Se reintegra la próxima semana. Entonces, ¿qué hace el profesor? Cuando despejen el dato, este estudiante está con licencia. Así no tenemos que ir a revisar todas las licencias porque lo que se trata aquí es hacer una gestión livianita y rápida. Y entre las 8.30 y las 9 empezamos con la recuperación de estudiantes. ¿Qué es recuperar estudiantes? Es como traemos a ese estudiante que está en la casa, que se tiene que venir al colegio, ojalá antes de las 10 de la mañana. Fíjense, aquí de nuevo un WhatsApp, pero aquí la profesora ya le está escribiendo un WhatsApp directamente al apoderado. ¿Qué le dice? Buenos días, esperando a Pascal. Ayer tampoco llegó al colegio. 8.51 minutos. La profesora está recuperando. La mamá le contesta, va en camino. Ya, profe. Yo no sé si el estudiante veía en camino. Lo que sé es que va a llegar al colegio. Y fíjense, porque después lo vamos a tomar, ¿cómo pregunta la profesora? No le pregunta, le dice, estamos esperando. Nunca le preguntó. Fíjense, porque vamos a tomar de ahí el lenguaje con el que le hablamos a los apoderados. ¿Por qué hacemos todo esto? Por el riesgo de la exclusión escolar. Tenemos mucho foco en el resguardo del derecho a la educación. Que los estudiantes vengan al colegio es un derecho. Después, este derecho, ¿cómo lo vamos a hacer efectivo? Lo estamos haciendo efectivo por WhatsApp. Si ustedes se dieron cuenta, fíjense, ese derecho lo estamos haciendo que se cumpla por WhatsApp. Si hay que utilizar WhatsApp, es más rápido de lo que creemos. O llamados por telefónico. Hay visitas domiciliarias en el caso de los estudiantes más críticos. Diseñamos un plan de acción individual para cada estudiante. Hay estudiantes que efectivamente, sobre todo en la zona que yo trabajo, hay estudiantes que tienen que ir al juzgado, están en algunos litigios. Entonces, nosotros sabemos qué estudiantes son. Por tanto, aseguramos que ese día vaya al juzgado, pero después tiene que volver al colegio. Y en ese plan, tenemos súper identificados quiénes son los estudiantes. Y en el caso ya más grave, interponemos medidas de protección. Yo ya les conté, a las ocho y media tengo la asistencia. La idea es monitorear el dato de todo el colegio y gestionar espacios de trabajo en el colegio. Y les vamos a mostrar, porque otra cosa que nosotros hemos ido descubriendo es que la asistencia no nos puede quitar tiempo. No nos puede quitar tiempo en reuniones. Yo no me puedo enseñar toda una mañana encerrarme en una reunión para asistencia. Entonces, lo que vamos a hacer con mi subdirectora que está acá es que les vamos a modelar una reunión. Es una reunión que ustedes pueden sostener incluso en un pasillo. Yo ando con mi teléfono y en mi teléfono, en el WhatsApp, me llega incluso la información de la mañana por ciclo y por curso. Entonces, me llega una foto y yo sé el dato. Y en este minuto también tengo abierta una planilla. Entonces, yo abro la planilla y yo ya sé a las ocho y media cuáles son los ciclos que están más bajos. A las nueve están más bajos. Y esta es una conversación que vamos a tener con Carolina. Y fíjense que yo voy a poner el cronómetro para ver cuánto nos demoramos en esta reunión. La podemos sostener en una oficina, en el casino. Carolina está mucho en el casino con los estudiantes. Inicio del modelaje. Buenos días, Carolina. ¿Cómo estás? Hola, Em, ¿y tú? Oye, ¿te parece que miremos juntas la asistencia? Sí, qué bueno que la podamos ver juntas. ¿Partamos por los cursos focos? ¿Sabes qué? Antes de partir con los cursos focos me gustaría que pudiéramos reforzar desde el discurso la importancia de la asistencia para el aprendizaje. Y en ese caso yo creo que tenemos que hacerlo general porque están todos los cursos bien bajos. ¿Y qué acciones querés implementar? Estoy pensando para esto del discurso enviar un comunicado a los apoderados hoy día y también a los profesores. Excelente, excelente. Me parece súper bien que partamos de lo general y de ahí vamos a los más pequeños. Sí, por favor, recuerda la misión. La misión que es dar educación de calidad a nuestros estudiantes y que cuando asisto aprendo, que es nuestro lema. Y también me gustaría que en esta comunicación pusieras el derecho a la educación y que es responsabilidad de las familias que los estudiantes cumplan ese derecho. ¿Te parece? Voy a tomar nota y lo voy a agregar. ¿Te parece que ahora nos focalicemos en los resultados? Me preocupa que tu ciclo tiene un 79%. Sí, estamos bien bajos. Acá podríamos mirar por curso. Me interesa con urgencia que podamos hacer algo lo más pronto posible con pre-Kínder C y con Kínder C. Sí, focalicemos en esos dos que son los más bajos. Pero tienes otro más bajo que es un 83% y un 82%. ¿Qué hacemos con eso? Eso podemos derivarlo. Yo lo mando ahora a las profesoras jefes. Yo voy a anotar que tú te vas a juntar con el profesor jefe y hoy día vamos a mirar solo esos dos cursos. ¿Qué vamos a hacer? Mira, con ellos tengo pensado primero, bueno, lo hemos hecho antes, hacer el despeje para poder diferenciar a los estudiantes que están enfermos con licencia médica y diferenciarlos de los críticos sin justificación médica. Ya teniendo ese filtro, yo pretendo juntarme con los profesores jefes también porque ellos han llamado por teléfono y están recogiendo más antecedentes. Ya, súper. ¿Y algo más? Con los más críticos, que son estos que te digo que no tienen justificación médica, saliendo acá, bueno, despejé mi agenda de la tarde, voy a hablar con Camila, la secretaria, para que cite en tu nombre a estos apoderados para la tarde. Me parece excelente que llegue el nombre de la directora. Oye, ¿sabes que yo también voy a despejar mi agenda? Voy a ver si tengo ese horario listo. Fíjate que tengo entre las 3.30 y 17 horas despejado, así que te puedo acompañar si logras que llegue algún apoderado inmediatamente. Perfecto. Ahí te confirmo quiénes llegan. Y lo último que me quedaría es que los que están, bueno, tenemos varios niños, 15 niños derivados durante el año al asistente social, así que también dejen mi agenda un espacio con ella para ver seguimiento de esos alumnos y derivar otros que sean necesarios. Gracias, Carolina. Voy a sellar algunas cosas. Llamado a apoderados, atención de apoderados a los alumnos más críticos y hay dos cursos que va a derivar al profesor jefe para que el profesor jefe vea cómo apura la asistencia. Y el informativo que sale hoy día en la tarde. Y el informativo. Fin del modelaje. Si ustedes se fijan, ¿puedes avanzar a la otra? Si ustedes se fijan, esto pasó hace dos días y Carolina va a lograr llegar al 92% de asistencia. O sea, si uno interviene en la asistencia rápidamente, la moviliza. Y si se dan cuenta, con la Carolina no nos demoramos un poco más de dos minutos en una reunión súper rápido, pero lo tuvimos como foco. Entonces, lo que va a pasar aquí, yo voy a volver a tener una interacción con la Carolina, pero va a ser de esta manera. Inicio el modelaje, la Carolina está en una reunión, yo abro un poquito la puerta y le digo, Caro, excelente, 92%. Gracias. Fin del modelaje. ¿Qué vimos acá? Hay varias cosas que podemos reconocer en la gestión de la directora. Vimos que planteó el sentido de urgencia de la asistencia. Es un dato que, como dice Paul Vanbrick, no trabajamos cuando ya está muerto. Antes era al final del periodo, solo cuando veíamos al semestre para premiar, después al mes, después a la semana, después éramos felices a las 12, ahora es temprano, en la mañana. No esperamos a que se trabaje. Basa su decisión en datos sistematizados, pero no en planillas complejas, difíciles, sino que algo que conoce en el WhatsApp rápido, donde además genera un sentido de comunidad, economía del lenguaje, rápido, secto C, 100%. Diseña estrategias movilizadoras. Ella sabe que va a poder apalancar con los profesores jefes y llamando después a los casos más críticos y ahí hay un asunto importante, usa recursos humanos de todo el colegio la secretaria también. Entonces, esto no está depositado solo en una persona que sea el encargado, sino que es una tarea de colegio. Y acá vamos a trabajar dos aspectos muy relevantes que nos permiten que sea todo el colegio quien trabaja esto. Cuando comenzamos a meternos un poco más en asistencia, el 2011, vimos que necesitábamos de construir el relato. ¿A qué nos referimos? Es que está instalado en muchos docentes, asistentes de la educación, en muchos de nosotros, puede estar instalado la creencia de que los padres no mandan a los niños a clase porque no valoran la educación y que una de las únicas razones que los niños no van es porque son flojos. Pero si nos quedamos ahí, entonces, es difícil movilizarnos porque es un árbol que no nos deja ver el bosque. Hay mucho más además de eso. Efectivamente, después de la pandemia, tenemos dificultad con que algunos no valoren y a algunos niños efectivamente les cueste levantarse. Pero, ¿qué es lo que hemos aprendido en los distintos colegios de Belén? Que tenemos que conocer el contexto y derribar las barreras, conocer las barreras. Por ejemplo, acá dice, mostrar primero una preocupación genuina por el bienestar de los estudiantes. Y les voy a leer este WhatsApp. Hola, el Nacho, ¿qué le pasó? Hola, mis, el Nacho no pudo ir porque anoche tuvimos problema aquí donde vivimos. Aparte, que estamos pasando por una mala situación. Chuta, ¿qué pasó? ¿El Nacho está bien? Sí, mis, el Nacho está bien. Hemos tenido varios problemas con mi vieja. Pucha, lo lamento mucho. Espero que usted junte fuerzas para estar mejor. Es un diálogo acogedor donde la pregunta es, el Nacho está bien y tengo una empatía. Entonces, lo primero es la preocupación porque queremos al estudiante sentado en la sala, pero queremos que ese estudiante esté bien y tenemos que conocer además cuál es su contexto. Nosotros estamos insertos en nuestra comuna de Santiago y también en la unión en contextos complejos como pueden ser también muchos de ustedes. Y puede ocurrir a veces, no sé, una mamá que tiene cuatro hijos que no llevó a los cuatro hijos a clase porque tiene que ella hacer un trámite o porque tiene ella ahora al doctor. Podemos decir al tiro, ah, es que ella no habrá en la educación. No, puede ser una mamá que no tiene redes, que está asustada, que vive en un lugar complejo y no tiene con quién dejar a los niños. Como no tiene red y ella se nubla ante ese problema, no ve que una salida puede ser el colegio, entonces los va a buscar más tarde o después del trámite los lleva al colegio. A eso nos referimos con conocer la realidad de los estudiantes y validar también a las familias. Y también tenemos mucho cuidado cómo vamos a preguntar. Si se dieron cuenta en el caso anterior de Nacho, la mamá dice dónde vivimos, tuvimos una situación compleja. Podría haber sido una balacera. Entonces también el decir ¿por qué no lo manda? ¿por qué no vino? No hacemos esa pregunta porque cuando yo pregunto ¿por qué no vino el Nacho? Puede ser que la otra persona le doy el tiempo para que me diga no, está enfermo. Y fíjense cómo preguntamos ¿dónde viene? ¿No estamos en negativo? Estamos dando por hecho que el estudiante viene. Entonces así la otra persona no tiene excusa. O lo estamos esperando. Como ustedes vieron más arriba, la profesora decía ¿qué pasó con el Nacho? Lo estamos esperando. ayer no vino. La mamá ya sabe que no vino ayer entonces no se va a recarar a decir algo y dice no, va en camino. O no, fue a hacer un trámite. No sé si fue a hacer un trámite. Entonces la respuesta, la persona le responde ojalá regrese después del trámite. Lo estamos esperando después que llegue haga ese trámite que el estudiante que el estudiante vuelva. Y además queremos erradicar la ironía. Hay frases que nos pueden parecer como muy simpáticas. Llega un estudiante que nos viene ese día ¡Ja! Tenemos visita. Llegó el Cometa Halley, horario gerente. Que es muy distinto a decir qué bueno que estás acá, qué bueno verte, te estamos de menos, acá está tu materia. Me doy cuenta, te veo y sé por tu nombre que no estabas. Y aquí la idea es que el estudiante no solo sea que venga porque la asistencia bajó mucho y bajó la subvención, sino porque quien asiste aprende. Entonces si un estudiante de verdad tiene hora médica y va a llegar a las 12 o a las 1 de la tarde, que llegue. Porque tiene que venir. Tenemos que hacer la cultura de que el trámite no implica no estar todo el día en el colegio. Y aquí les voy a pedir que lean porque es lo que logramos con un estudiante. Grabamos un videíto de un estudiante que viene después de la hora médica. Van a tener que leer los subtítulos. Sí. Hola, voy a enseñar desde mi casa. Tengo que irme a la gente de mi hijo que reconoció la mirada de la tía Andrea. A ver si estoy a la misma clase y yo le dije que no. Me dijo que que es importante para la aprendizaje. Él es Ezequiel y lo llamó la inspectora. Y él le dijo que iba al médico y la inspectora le dijo igual tienes que venir porque es importante para que tú aprendas. Sí. Y así como usamos este lenguaje positivo, también creemos que hay que ir delimitando la cancha también con algunos estudiantes. Y dentro de eso, la primera idea es que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje. Y si el estudiante no está atendiendo, se le pone en conocimiento sobre las normas de asistencia, promoción. Por lo general, ahí entrevistamos al estudiante y al apoderado y hacemos un cruce entre su desempeño escolar y la asistencia. Por lo general, coincide que cuando es bajo la asistencia, el desempeño escolar también es bajo. Y ahí vamos a firmar un compromiso que pretende regular la norma. ¿Qué significa que sea protagonista? Lo que estamos incorporando este año es que todos los estudiantes conocen su dato. Dato que ojalá movilice al estudiante. Y como les contaba, dentro de conocer el dato, en la firma que hacemos de compromiso, siempre está el dato. Y también que el estudiante escriba de su propia mano su compromiso. Y aquí les voy a mostrar una ficha que creó la gente que está en mi equipo. Y esta ficha se utilizó al cierre de semestre. Y tiene como fin que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje. Dice, para cumplir mis sueños, analizo mis aprendizajes, mis datos, curso, fecha, ¿qué sueño ser cuando grande? Para media cambia la pregunta, pero es la misma. Saqué la de quinto básico. ¿Verdad? Sueño ser médico cuando grande, profesora, profesor, no lo sé. Y lo que tiene el profesor aparte es el NEM. Y lo que convierte el resultado del primer semestre hace el traspaso al NEM. Por ejemplo, si el estudiante dice, tengo un 5-6 y el profesor le dice, tienes tal NEM, no te va a alcanzar para entrar a la carrera que tú quieres. Desde quinto básico. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Allá pone el promedio del curso, pone su promedio, y él se puede comparar cómo está su resultado académico en relación al curso. Abajo, mi asistencia del curso y mi asistencia. Ahí hay una cooperación. Ahí lo estoy haciendo protagonista de su aprendizaje. ¿Se acuerdan que antiguamente entregábamos los informes a los padres? Y hoy día casi los padres entran a la plataforma y lo tienen. Ese informe, antes de la reunión de apoderados, lo llenan los niños. Los niños tienen el informe, se lo entregamos hoy día a ellos, ellos llenan esto y este informe después lo trabajamos en la reunión de apoderados. ¿Sí? Y hay cosas bien bonitas porque aquí les dice a los estudiantes que marquen qué les permitieron tener este resultado. Entonces, los estudiantes vienen siempre al colegio, fue puntual, pero a veces hay estudiantes que no lo pueden llenar. Bueno, les vamos a mostrar, este es un curso que tiene súper buena asistencia. Lo que buscamos nosotros es hacer un video para mostrar el estándar al resto del colegio. Así que les voy a pedir que miren cómo se trabajó después de esta ficha. Aquí estamos en el séptimo ala, profesora Tatiana está hablando sobre la asistencia. A ver, me gustaría que alguien me diga por qué es importante asistir al colegio todos los días. A ver, acá. porque cuando el asistir me ayuda a poder ser profesional. Exacto. Bastián, ¿quieres agregar algo? Porque la asistencia ayuda a mi sueño profesional y a ser más puntual. Ser puntual, ¿cierto? Y cumplir tu sueño profesional. A ver, me gustaría saber su asistencia. Sergio, ¿qué porcentaje de asistencia tiene? 99. 99 por ciento, casi el 100. ¿Usted qué porcentaje de asistencia tiene? 100 por ciento. 100 por ciento. Dilan, ¿cuánto tienes tú? 100 por ciento. ¿100 también? ¿Y usted? 92 por ciento. ¿90? 2. 92 por ciento. A ver, por acá, ¿cuánta asistencia tiene usted? 92. 92. Tenemos que hacerle esfuerzo por llegar al 100 porque si asisto, aprendo. Eso es. ¿Y si soy responsable hoy? Profesional Mariana. Eso. Ustedes, lo que hablaba Marianela de la construcción de un relato común, los niños tienen lemas, estamos construyendo un relato común. Y aquí, voy a pasar bien rápido, tiene que ver con el plan de acción. Lo pusimos aquí para que vean ustedes que no hay encargado de asistencia en el colegio. No hay ningún encargado de asistencia. Somos nosotros mismos que hemos ido cambiando los procesos y haciéndolos más livianos. El equipo directivo, siempre que hay una reunión, está presente la asistencia. Siempre se abre con asistencia. Las subdirectoras y los equipos de ciclo lo que hacen es ir haciendo cruces entre asistencia y desempeño para ir focalizando y llegar a la individualización. La coordinadora de convivencia escolar con su equipo trabajan con los profesores jefes en la individualización más pequeñita. Y toma de decisiones. Todos los ratos han visto que está cruzada por la toma de decisiones y tiene que ver ejemplos entre evita apoderado estudiante, derivación de casos críticos al asistente social o directora, diseño de campaña de asistencia. Y ahí, en el diseño de campaña de asistencia, lo dejo con María Nela. Gracias. Bueno, como decíamos, queremos respirar asistencia y para poder respirar asistencia hemos hecho esta campaña que lo que busca es trabajar en tres ámbitos. Primero, poder construir el relato y acá en el fondo es que como taxonomía de Blum, primer nivel, que conozcan tanto el rayado de cancha como lo que hay que hacer para asistencia y que esté esto permeando en todos los actores. Pero esto tiene que pasar por el cuerpo para que lo puedan comprender. Segundo, el daño de la taxonomía y para eso los colegios trabajan creando experiencias. Y luego, un tercer nivel, la apropiación, que necesariamente tengan que hacer algo. En Verena Educa hemos trabajado que todos somos superasistencia. Como decía Melina, no hay un encargado, sino que es parte del rol que todos comparten. Y nuestro vocero ahora es el superasistencia desde el 2011 y desde este año tiene familia. Así que ya no está solo superasistencia y es el vocero y cuando vamos a los colegios y vemos están los superasistencias que pueden ser hombre, mujer, puede ser un encargado de convivencia escolar, estudiantes, docentes, directivos, de verdad que es muy variado quienes cumplen el rol. El lema es conciso. Cuando asisto, aprendo. Porque para nosotros la asistencia está mirada desde el aprendizaje. Tres palabras. Acá es uno de los superasistencias y como hemos visto tiene un traje, tiene signos que son distintos a veces en cada colegio. En el metaverso de los superasistencias de Bereneduca podemos ver que tienen distintos signos y son reconocidos por la comunidad, valorados en especial por los más pequeños, son los encargados de hacer los reconocimientos a aquellos estudiantes que se movilizan. Pero además es importante que la campaña sea como una aguja que enhebra lo que ocurre en el colegio, que enhebra la cotidianía. No es un hecho aislado, no es como ah, ahora voy a hacer campaña, ahora, sino que enhebra porque para respirar asistencia efectivamente tiene que estar permeando todo. Entonces, acá hay un ejemplo donde dice cuando asistimos aprendemos a convivir. O sea, la asistencia está presente en el mes de la convivencia en abril. Después, tres superpoderes de la lectura. Leer es mi superpoder el día del libro. Por ejemplo, paro, pienso, actúo, que era otra campaña también de convivencia escolar. Luego, para que esto esté presente en todos los colegios y podamos respirar asistencia, hay incentivos desde stickers muy pequeños, simples, que es de bajo costo. Están los corpóreos similares a esto acá, pero algunos sin la carita para que los niños se puedan tomar fotografía. Además de afiches que están en la sala de clases que lo que buscan, ya que estamos trabajando con el dato y desde el dato, es visibilizarlo, ya que todos conozcamos el dato. Cuando Carolina hacía ese video y los estudiantes preguntaban, al fondo es visible para todos y desde ahí se palanca. Y luego, además, hay contenido para redes sociales y se trabajan distintos tips que hemos encontrado que hay que apalancar tanto en estudiantes como en los apoderados. Por ejemplo, estos son tips para facilitar el reglose a clase, rutina antes de dormir. Ahí hay un primer ejemplo también de lo que ocurre a veces en el invierno. Abrígate, usa varias capas de ropa y elementos de protección adicional en orejas, manos, pies y caras. Y después, acá hay otro ejemplo de material que es para los apoderados, que es un flyer muy simple y está el énfasis en la rutina, qué tiene que trabajar en la noche, cuáles son la importancia de la asistencia y eso alimenta al relato. reforzar los aprendizajes, convivir, aprender a compartir, dialogar, preguntar en clases, etc. Y después, acá hay cosas más específicas de algunos otros colegios, por ejemplo, en la bienvenida a clase está presente en las comunicaciones a los apoderados también que ellos conozcan el nivel donde están los cursos y en la gráfica en general que está en las pruebas, es decir, esto permea, permea la asistencia, permea el relato institucional y el relato de los colegios. Acá hay otros colegios nuestros que es donde están distintas experiencias, esto son una familia absolutamente incluida en el metaverso que creó esos disfraces para sus estudiantes, ahí hay un equipo directivo de uno de nuestros colegios, acá hay otro colegio, por ejemplo, que para un día de lluvia hizo una actividad lúdica, entretenida con paraguas, acá hay otro hit de otro colegio que son los peinados locos que después se han podido repetir y que además no es solo el niño porque cuando el niño tiene el peinado loco entonces la familia tiene el peinado loco. También están, por ejemplo, ojos locos con distintas, y acá hay otro que ha sido muy entretenido que es el día sin mochila, entonces, donde de verdad llevan en lo que sea las cosas a clase, pero genera un ambiente lúdico, las mantas locas, los gorros y peinados locos, entonces lo que voy que son experiencias, cuando decimos crear experiencias y que la campaña enhebre lo que ocurre en el colegio es que no son cosas adicionales, no paramos un día para trabajar la asistencia, sino que la respiramos, y eso quiere decir que entre medio de las actividades y para que sea entretenida está ocurriendo esto. Acá, por ejemplo, otro de nuestros colegios creó, que después se ha replicado también, un matinal de la asistencia, donde el Colegio San Damián se conecta desde una sala de clase y conectan online aprovechando lo que aprendimos en pandemia y en vez de reemplazar lo que era el acto cívico antes presencial, ahora es online y es una ocasión también para que todos los cursos están conectados y se premia la asistencia, ahí está Super Asistencia ella también premiando. Y, por ejemplo, la capa ha sido un elemento movilizador porque los más chicos reciben su capa cuando, que puede ser semanal o mensual, aquí está Ema de otro de nuestros colegios, el SACIE, cuando obtuvo su capa y un hit permanente que si ustedes nos sigan, cosa que espero que hagan desde ahora ya, si ustedes nos siguen en las redes, los cursos también de 100% son premiados y es algo que esperan cuando de repente no han subido y yo, oye, ¿por qué no está mi curso? Y si están, los papás comentan y también hay cosas que pueden ser gráficas, que pueden tener una mayor ampliajidad pero pueden ser otras muy livianas, por ejemplo, ese es un cartel muy relevante que hizo el Colegio Fresno con las fotos de los niños. Bueno, acá hay otros elementos, pasemos, bueno, lo que importante quiero transmitirles es que está presente en la cultura y que se queden con estos conceptos claves, el sentido de urgencia que nos hablaba Emelina para la toma de decisiones, que el dato de asistencia alimenta el relato común, que se debe respirar asistencia en la comunidad para que ésta sea parte de la cultura y que la campaña debe ser diaria, no es un evento. y para terminar, acá queremos contarles... se nos acabó el tiempo, no vamos a tener tiempo para preguntas, pero cualquier cosa, acá ustedes tienen el contacto, acá ustedes pueden hacer todas las preguntas, pui, pui, allá está Claudia Lara, quien es de Belén Educa, genera todos estos procesos. ¿Algo más que decir, Marianela? No, eso, que estamos disponibles para compartir a través de Claudia y muchas gracias. Y como se nos acabó el tiempo les queremos pedir algo. Cuando uno hace una campaña de asistencia, como dice la Marianela, uno tiene que tener el relato. ¿Se acuerdan lo que decían los estudiantes cuando les preguntan cuando asisto? Aperto. Les voy a pedir pero que lo hagan con fuerza. Cuando asisto, Aperto. Excelente. Gracias. Aperto.